Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro la forma de conseguir el trofeo medalla de oro, que consiste en ganar una medalla de oro en una misión de combate. Aquí os muestro la misión más sencilla y rápida en la que podemos conseguir dicha medalla de oro. Para repetir misiones, ya lo habéis visto, tenemos que irnos al menú del juego, luego a estadísticas y luego a la sección de misiones, allí nos saldrá la lista de todas las que hemos completado. Yo en este caso, en la lista he buscado la misión llamada el Blues del Timador. Esta misión es muy corta, dura un poco más de dos minutos y solo nos van a aparecer cuatro enemigos. Lo único que tenemos que procurar es acabarla en el mínimo tiempo posible y matar a todos los enemigos con disparos en la cabeza, con tiros en la cabeza, sin haber fallado ni uno. Obviamente para eso, como estáis viendo ahora mismo, utilizaremos el Dead Eye para facilitar mucho las cosas. Aquí, de hecho, como vi que se empezaba a mover, digo, no vaya a ser que falle, me voy a esperar un momentín y le vuelvo a disparar. Tan sencillo como eso, tendremos de hecho Dead Eye de sobras. La barrita nos va a dar para toda la misión porque, como os digo, solo son cuatro enemigos y nos aparecen dos al principio de la misión y dos un poco más adelante. Si os habéis fijado al principio del vídeo, cuando elijo la misión, tengo una medalla de plata en ella, a pesar de que ya tenía previamente una precisión del 100% y cuatro tiros a la cabeza. La única diferencia entre la medalla de plata y la de oro que voy a conseguir al final de este vídeo es el tiempo, ¿vale? Cuando conseguí la medalla de plata, acabé la misión en dos minutos veintitrés segundos y aquí ya veréis en unos instantes que cuando consigo la de oro, acabo la misión en dos once. Aquí lo mismo, estos son los dos enemigos siguientes que nos aparecen, simplemente entramos en Dead Eye y les disparamos a la cabeza y ya a partir de aquí lo único que queda es llegar hasta el punto que nos indica en el mapa, el punto que está marcado con un círculo amarillo y ya tendremos la misión finalizada. Me voy a quedar con vosotros, obviamente, porque ya queda muy poco tiempo de vídeo. Ya veis que tenemos que llegar, obviamente, antes de que West Dickens se le acabe la barra de salud, pero bueno, eso no es ningún tipo de problema. Aquí ya vamos a llegar a Armadillo y cuando llegamos al puntito amarillo, pues se acabó la misión. Recordad también que podemos pulsar los botones para saltarnos las cinemáticas, para hacerlo aún mucho más rápido. Aquí volvemos a saltar cinemática y ya veréis que aquí, arriba a la derecha, me ha saltado el trofeo, medalla de oro. Y nada, ahora ya simplemente me voy otra vez a la sección de estadísticas para comprobar en qué tiempo la acabé. Y como veis ahora, el blues de Timador ya está con oro, pero la diferencia es el tiempo. Dos minutos, once segundos. A diferencia, como os digo, de antes, cuando tenía la media de plata, que eran dos minutos, veintitrés segundos. Pues bueno, chicos, tan sencillo como esto. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!